El proceso catalán se desborda y su deriva toca ya de lleno la vida política en Aragón. Lo hemos visto, lo hemos vivido este fin de semana con esa foto fija que refleja la tensión del momento y que ha obligado a tomar posiciones también a los partidos políticos y la comunidad. ¿Qué consecuencias puede tener el enfado de Podemos con el Partido Socialista, los procesos internos de ambas formaciones y cómo puede afectar a un partido que es socio de gobierno? Bueno, hoy, con ese trasfondo del conflicto catalán, a pocos días de haberse celebrado el debate sobre el Estado de Aragón y con la urgencia de aprobar los presupuestos para 2018, hablamos con el presidente de Chunta Aragón Asista, partido, como decimos, socio del gobierno en la comunidad. Es José Luis Soro, ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, buenos días a todos. Y a esto que hemos comentado hay que añadir un elemento más, un elemento de esta misma noche, las elecciones alemanas, que puedan también suponer un cambio en la política europea y en las reformas económicas que pueden llegar. Un panorama, no me dirán ustedes, que por lo menos es interesante y sobre el que vamos a hablar con el presidente de Chunta Aragón Asista, José Luis Soro. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días. No sé qué jara de tema sobre la mesa, ¿eh? Vamos a hacer corto, me parece. Empezamos por lo más inmediato, que ha sido Alemania, con la entrada, por ejemplo, de la extrema derecha y con una participación muy potente, unos resultados que rozan el 13%. Muchísima preocupación, ¿no? Pero yo creo que también cuando ocurren estas cuestiones tan graves, creo que los demócratas tenemos que hacer autocrítica. Cuando los demócratas no estamos a la altura es cuando ocurren estas cosas, ¿no? Que la extrema derecha, que la xenofobia, que la exclusión, que estas posturas con las que ya nuestros abuelos lucharon, ¿no?, pues son, escampan a sus anchas, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación, los demócratas insisten, estar a la altura y evitar esto, ¿no? Que finalmente la válvula de escape de una sociedad sin alternativas sea optar por la extrema derecha. Hay que hacer todo lo posible para que eso no ocurra y pasa, estoy convencido, porque en la izquierda seamos capaces de entendernos, ¿no? Y de ofrecer una alternativa real a la ciudadanía. Y en España esa reacción social, políticamente, ¿cómo se ha traducido? Pues de momento en España, es algo que siempre constatamos, no hay formalmente una extrema derecha. Sabemos que hay un componente muy extremo, por supuesto, en el Partido Popular y lo vemos cuando toman decisiones hace muy poco en Galicia, en los que se ve claramente que son los herederos, los nietos del franquismo, ¿no? Pero, insisto, tenemos el gran problema de que en España está gobernando el Partido Popular, un partido corrupto y, mientras tanto, desde la izquierda no somos capaces de ofrecer una alternativa, ¿no? Nos dedicamos más o se dedican más a tirarnos los trastos a la cabeza en vez de, con responsabilidad, entender que tenemos que ofrecer esa alternativa social, esa alternativa de progreso, esa alternativa de inclusión desde la izquierda. Hay una frase que a lo mejor hay que poner la hora otra vez sobre la mesa y es que la izquierda en este país está condenada a no entenderse nunca. Claro, porque además no se termina de entender que la izquierda, por definición, es plural. En el pluralismo, la diversidad, el mestizaje, es un elemento esencial de la izquierda. La izquierda no es monolítica. La izquierda monolítica es otra cosa, no es izquierda. Y, por lo tanto, tenemos que aprender a respetarnos, a entender que dentro de la diversidad, de la diversidad de opiniones, tenemos que estar obligados a entendernos. En Aragón tenemos un buen ejemplo, ¿no? Con el gobierno del Partido Socialista, el Junto Aragón Exista. Somos proyectos políticos diferentes, que disculpamos en muchísimas cuestiones. Está habiendo incluso ahora con el tema de Cataluña y no ocurre nada. Hay otras cuestiones que nos unen y hay otras cuestiones que hacen que seamos capaces de gobernar juntos en beneficio de la mayoría de la gente. Y en el tema de Cataluña, al que hacía referencia este pasado fin de semana, Unidos Podemos convocaba aquí una asamblea de cargos públicos para reflexionar y aportar posibles soluciones a lo que está ocurriendo en Cataluña. Ustedes ya dijeron que no participaban en ese encuentro, recuérdeme por qué. Creo que tenemos mucha legitimidad de hecho un taragonesista que llevamos más de tres décadas en solitario defendiendo el derecho de los pueblos a decidir, todos los pueblos del catalán, también del Aragón es. Optamos por no acudir porque por supuesto que defendemos que en Cataluña solo hay una vía y quien no ve esa vía es porque lo que quiere es echar más gasolina al fuego y la vía es el diálogo, la democracia, las urnas. Además, en definitiva solo hay una solución que es un referéndum, pero un referéndum legal pactado, un referéndum para todos los del sí y los del no y un referéndum con todas las garantías. Dicho esto, veíamos que el acto de ayer era un acto partidista, era una cuestión que Podemos planteaba para ocupar un espacio en el que no estaba. Podemos estaba, por culpa de sus contradicciones, muy difuso, muy diluido en el tema de Cataluña e intentaba hacerse hueco y dijimos que no íbamos a colaborar en eso. Pero sobre todo también porque de hecho un talagonesista no nos sentamos a una mesa con cualquiera. No nos sentamos con el PNV que estuvo ayer en Zaragoza, que es el cómplice de los recortes del PP. El PNV y el PP son los que nos están amargando la vida con los presupuestos generales y sobre todo no nos sentamos a una mesa con el PDCAT. El PDCAT es la antigua CIU de Puyol, la del 3%. No vamos a colaborar en hacer que un partido corrupto lo homologuemos como un partido que no es corrupto. No es tan corrupto el PP como el PDCAT. Eran motivos que nos hicieron no acudir. Pero independientemente de eso, defendemos por supuesto el derecho de reunión. No entendemos que no se sean locales públicos para que la gente se sienta a dialogar. Es algo que hemos dicho públicamente y me parece sencillamente indecente que ayer mientras se estaban reunidos dentro del pabellón siglo XXI hubiera gente fuera incluso con banderas franquistas. Eso es sencillamente indecente o que Violeta Barba sufriera ayer una agresión que por supuesto hemos condenado con toda rotundidad. Más allá de eso, ¿sirvió de mucho lo de ayer, la reunión de ayer? Pues yo creo que no, sobre todo cuando incluso uno de los que vinieron, Esquerra, ni siquiera firma el manifiesto. Es un problema porque yo creo que ayer no se dio un paso adelante sino hacia atrás. Cuando convocas a diferentes partidos para hablar del diálogo, de la suma, y uno de los partidos que viene se excluye, se orilla y no firma el manifiesto, pues yo creo que lo de ayer era una cuestión muy estratégica desde el punto de vista de Podemos, pero creo que ha colaborado muy poco en mejorar las cosas. En conclusión y en definitiva, desde el Centro Aragonista seguiremos defendiendo que la solución en Cataluña es un referéndum legal pactado para todos, pero esa es una parte del problema. De lo que tenemos que hablar es de la arquitectura del conjunto del Estado español. Ahí Aragón tiene mucho que decir y ojalá los que ahora se preocupan tanto por el derecho a decidir de Cataluña en los últimos 30 años se hubieran preocupado un poco por el derecho a decidir de Cataluña. El próximo domingo se van a intentar sacar las unas a la calle en una consulta popular, que está claro que no está pactada, pero ¿legal o ilegal en su opinión? Yo creo que no es una cuestión opinable. Es evidente que no es legal, pero eso no significa que aunque no produzca efectos jurídicos, no tenga que producirnos intensísimos, potensísimos efectos políticos. Es evidente que cualquier ejercicio del derecho a otra determinación a través de un referéndum, el objetivo último está dirigido a que la comunidad internacional reconozca ese nuevo Estado. Es evidente que ningún Estado va a reconocer la validez de este referéndum. Hay otros problemas, incluso en el Valle de Arán ya han dicho que no van a participar. En el momento en el que hay una parte del censo electoral que no puede votar, el referéndum no es válido. Pero eso yo creo que es lo menos importante. Yo creo que la clave es entender que evidentemente la ciudadanía catalana está exigiendo poder expresarse y que es legal y constitucional. Esto es una mentira que se ha instalado. Claro que es posible un referéndum negociado, pactado entre el Estado y la Generalitat. Lo hemos visto hace muy poco en Gran Bretaña, lo hemos visto en Canadá y esa es la única solución. Y yo creo que todo este movimiento, toda esta movilización ciudadana tiene que servir para eso, para que entienda el gobierno del Partido Popular que no puede seguir jugando a pirómano, que le toque el papel de bombero, que debería intentar apagar el fuego y que tienen que sentarse a hablar. Yo creo que no hay otra solución. Pero insisto, Cataluña es solo una parte del problema. Deberíamos revisar el funcionamiento del sistema en su conjunto. El derecho a la autodeterminación de Aragón lo que defendemos es construir un Estado federal de verdad. Un Estado federal, sobre todo desde el punto de vista financiero, que es sin duda el verdadero reto. Pero con registros, con detenciones, con amenazas, no se va a solucionar nada. La única solución pasa por la palabra, por el diálogo, en definitiva, por la democracia. Habla usted del sistema financiero, que Aragón se juega mucho en un momento también en que está el proceso, eso en nuevo, modelo de financiación autonómica que se está ya trabajando en Madrid. ¿Usted teme que, debido a la proximidad con el Partido Nacionalista Vasco, por algunas cuestiones, la situación de Cataluña, esto pueda suponer una pérdida para la comunidad autónoma? ¿Se juega mucho Aragón en este sentido? Yo no lo temo, yo estoy convencido de que si no nos movilizamos en Aragón para defender los intereses de los aragoneses, tanto como algunos en Aragón se han movido para defender los intereses de Cataluña, legítimamente lo comparto, insisto, tenemos un problema, el gran problema que tenemos en Aragón es la infradotación presupuestaria para poder atender en términos de calidad la educación, la sanidad, los servicios sociales, el derecho a la vivienda y todo lo que se está moviendo. Es muy preocupante. El PNV, ese que firmó ayer el manifiesto en Zaragoza, con el cuponazo, nos ha robado dinero, nos ha desguazado la posibilidad de que haya un sistema de financiación para Aragón justo. No digo bueno, simplemente justo. Y evidentemente puede haber tentaciones por parte del Gobierno Central de que se suavice el tema de Cataluña con un sistema de financiación para Cataluña que nos perjudique. En Aragón no somos de los que recibimos solidaridad, somos de los que damos solidaridad al resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahí nos jugamos muchísimo. Yo confío que toda esta movilización luego vuelva a haber, porque en muchas ocasiones yo he tenido la sensación de que desde Chunto Aragón existe estábamos en solitario defendiendo los intereses de los aragoneses. No podemos permitir que unos acuerdos que haya en Madrid en financiación nos perjudiquen, porque eso se traduce en peor calidad de vida de la gente, eso se traduce en peor sanidad pública, en peor educación pública. No estamos jugando el futuro, no estamos jugando el estado del bienestar en Aragón. Bueno, centramos el foco, estamos hablando de dinero, estamos hablando de financiación, los presupuestos deberían entrar a las cortes a finales del próximo mes de octubre. ¿De la sensación que con el tema de Cataluña y los procesos abiertos, tanto Podemos como el Partido Socialista, son unas cifras que se van a retrasar? Bueno, internamente ya se está trabajando, ya se aprobó por el Departamento de Hacienda el primer paso que es aprobar la orden que regula la elaboración de presupuestos e internamente los departamentos estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos y tenemos la obligación moral de la izquierda de sacar adelante unos presupuestos. No se trata solo de que esto, que no haya unos presupuestos perjudique al Partido Socialista, 80 o algo no exista, o al gobierno en su conjunto, no, la falta de presupuestos perjudica a la gente. Y si de verdad nos creemos lo que supone la izquierda, lo que supone el socialismo, deberíamos todos tener muy claro que una prioridad absoluta de las fuerzas de izquierda es sumar para esos presupuestos. Sumar, que esto nos significa imponer, claro que a mí me gustaría tener otros presupuestos, los presupuestos posibles y eso es en lo que deberíamos estar trabajando. Yo confío que finalmente haya sentido común, haya visión de Estado en Aragón y haya unos presupuestos pronto, porque aprobar unos presupuestos que finalmente se ponen en marcha en el mes de junio, pues también perjudica mucho a la gente. Pero la negociación no va a ser fácil. Estamos en la recta final de la legislatura, ¿no? En la segunda mitad. Pero entonces no va a ser fácil, ¿por qué? Porque podemos le importar más su estrategia partidista, le va a intentar interesar más la táctica cortoclacista o de verdad se va a creer y va a entender que tienen que ser coprotagonistas de la política presupuestaria de este gobierno, que es de lo que se trata. Yo lo dije al principio de la legislatura, yo creo que esto de gobernar con 20 diputados y necesitar el apoyo de Podemos no es malo al revés, es enriquecedor. El que en las cortes esté el polo de la política, el que un gobierno tenga que necesitar apoyo, yo creo que es algo muy positivo, porque se mejoran las políticas, sin duda. Pero claro, eso funciona si todos tenemos esa altura de miras. Yo confío que una vez que baje un poco el balón, que pasen primarias, que pase algo, Cataluña, que se encauce, pues nos podamos sentar de verdad a hablar de presupuestos. También depende de cómo se cierren los procesos, porque incluso se ha planteado la posibilidad de un antítipo electoral en caso de que no coincida la presencia del gobierno con la Secretaría General del Partido Socialista. Yo de cuestiones internas de otros partidos no hablo jamás y mucho menos, por supuesto, del que ahora mismo es mi socio de gobierno, pero tampoco lo hago de Podemos, que también está en proceso de primarias, en todo caso. Creo que por esos mismos motivos que decía antes, de pensar en la gente y trabajar, que para eso estamos en política, al menos yo para eso estoy en política, así entiendo la política, que es como servicio a la ciudadanía, tenemos que evitar que los procesos internos de los partidos, que las cuestiones orgánicas afecten al gobierno. Estoy convencido de que eso finalmente no ocurrirá. Pero usted, ¿cómo ve lo de la bicefalia? ¿Lo considera bueno? ¿Considera que es mejor que no haya? Hablando también desde su formación política, ¿no? Yo no voy a opinar del Partido Socialista, puedo opinar de Chuntaragonesista. En Chuntaragonesista hemos tenido los dos modelos. Hemos tenido un modelo de bicefalia que funcionó a la perfección con Jesús Bernal y Vicente Fuster. Recuerdo durante muchos años quien tenía más el peso orgánico y quien tenía más el peso institucional y funcionaba a la perfección. Ahora no ocurre así en mi partido, ahora coincide en la misma persona, en este caso en mí, la máxima representación institucional y la orgánica. Yo creo que son modelos que pueden funcionar. Pero el Partido Socialista, ellos sabrán lo que tienen que hacer, sobre todo la militancia, sabrá lo que tiene que hacer y lo que decía la militancia, sin duda, será lo mejor para el Partido Socialista y espero, por supuesto, que la militancia socialista, además de en el partido, tenga muy en cuenta la sociedad, que entiendan el partido, como todos los partidos de la izquierda, como instrumentos para construir el estado del bienestar. Vamos a hablar unos minutos también de gestión de gobierno, porque usted, además de ser presidente de Chunta Aragonesista, es el responsable, es el consejero de vertebración del territorio, de movilidad y vivienda del gobierno de Aragón. De ello, queremos hablar, por tanto, ahora, mientras decíamos, le invitamos a que se cambie el traje, le preguntamos a nuestra compañera Raquel Fuertes cuáles son las líneas fundamentales de este departamento para empezar ya a charlar también de ese aspecto. Muchos son los retos que tienen por delante. Vamos a fijar el foco en cuatro de ellos. Comenzamos con unas imágenes, seguro que lo reconocen. Ahí las tienen, ¿saben qué tren es? Es el Canfranero. El departamento que dirige Soro se dedica principalmente, también entre otras materias, a reabrir esa línea internacional. Francia ya lo está haciendo y España, por primera vez, ha conseguido, Aragón y España han conseguido que Europa aporte financiación para esa línea. Ahí es muy importante también la estación internacional de Canfran. Y otra de las materias es esta, vivienda social. Se centran, sobre todo, en que la vivienda unifamiliar es la más común en Aragón. El 81% de las viviendas son unifamiliares, son rurales, las incluye el Plan de Vivienda Nacional. Para la rehabilitación y el alquiler, presupuestados 17 millones de euros para ayudas en Aragón. Rehabilitación y en alquiler. Esas son dos líneas, pero hay mucho más trabajo. Vemos también otras infraestructuras. En este caso, las viarias. Presupuestados, 34 millones de euros. Planificados a futuro, tienen ya 41 millones de euros. Y otra de las líneas estratégicas de ese departamento es la despoblación. Una situación que se da en municipios, enseguida lo van a ver, como este. Es el de Formiche Alto. Luchan por esa línea estratégica y ya nos dicen que en octubre la directriz que están trabajando para acotolar la despoblación va a estar en marcha. Muchas gracias, Raquel. Bueno, señor Soros, empezamos hablando del Canfranc. Desde hace 20 años venimos oyendo que el Canfranc está más cerca que nunca. O va a muy baja velocidad o a lo mejor seguimos soñando con una realidad que no es posible. Nunca había estado tan cerca. Yo estoy convencido ahora ya esto es imparable. ¿Y por qué tenemos que creerle en estos momentos cuando llevamos 20 años escuchando lo mismo? Porque desde 1970 que se interrumpió el tráfico internacional, desde hace muchísimos años que se está trabajando en recuperar la esplanada, jamás se habían dado los pasos con Bordeaux, jamás, nunca habíamos tenido apoyo financiero y político de la Unión Europea, jamás habíamos conseguido ir a Europa y tener el respaldo de Europa los gobiernos de Alagoña, Aquitania, España, Francia, DIF, todos juntos en Europa. Eso no había ocurrido jamás. Esto es imparable. Como digo, conseguiremos, ya tenemos financiación europea para los proyectos constructivos, licitaremos y ejecutaremos la obra y volverán a pasar los trenes por ese túnel y en lo que es la esplanada en la recuperación de ese lugar mágico e irrepetible que es la estación internacional y el resto de edificios jamás se había llegado a este punto. Hemos aprobado el planeamiento, hemos licitado ya todo lo necesario para que lo recuperemos, la gente, ese espacio. Hay plazo hasta el 27 de octubre para presentar ofertas a las empresas y adjudicaremos en unos meses a una empresa todo lo necesario, la redacción de proyectos y ejecución de las obras de la nueva estación y la nueva playa de vías, la urbanización, la rehabilitación de la estación, alquiler, de usos terciarios, el alquiler. ¿Por qué nos lo tenemos que creer? Porque jamás habíamos llegado tan lejos. Yo estoy ahora cada día más convencido, cada mes que pasa, más convencido de verdad que somos la generación que reabrirá Canfran y lo veremos. Hay una fecha sobre la mesa, 2021, para tener rehabilitado todo la estación internacional. Deme una fecha para poder viajar desde Zaragoza a Po. En el 2021 tendremos ya todos los proyectos constructivos del lado Aragones que es más sencillo. En el lado francés hay muchísimo trabajo que hacer porque hay muchas zonas en las que no hay ni siquiera vía. El procedimiento medioambiental administrativo francés es muy dilatado, es muy costoso. Teníamos que ser capaces de ajustar los tiempos de los dos lados porque lo que nos ha dado fuerza frente a Europa es que entendieran que esto es una única línea Zaragoza a Po. No son dos líneas sucesivas divididas por un túnel, sino que es una sola línea. Nos hemos tenido que acompasar a los plazos franceses pero llegaremos al 2021 con todos los proyectos constructivos redactados y más allá del 2024 no deberíamos irnos para la reapertura. Para entonces la esplanada de los arañones llevará ya tres años en pleno esplendor. Ya habremos generado una gran plaza ciudadana, se habrá llenado de vida, habrá mucha gente ya disfrutando de Canfrán mucha más que ahora y generaremos un centro neurálgico de desarrollo económico, de turismo para el Valle del Aragón, para la Jacetania y para el conjunto de Aragón. La vivienda que sigue siendo uno de los grandes problemas de muchos ciudadanos aragoneses. Uno de los gravísimos problemas. Accederá la vivienda incluso luego también el mantenimiento y la reforma adaptando las exigencias medioambientales. Accederá la vivienda en régimen de alquiler que ahora mismo el problema que tenemos de los desahucios no es tanto los hipotecarios en una moratoria como los lanzamientos por falta de pago de las... El problema es cuando acabe esa moratoria. Claro, ese problema nos lo tenemos que afrontar dentro de un tiempo pero el problema inmediato y ya estamos trabajando pero el problema inmediato el que tenemos ahora ya en estos momentos sobre la mesa son los lanzamientos en caso de desahucio por falta de pago de alquiler. ¿Cómo trabajamos? Con política preventiva con esas subvenciones de ayudas al alquiler por 7 millones que hemos convocado este año un importe muy fuerte. Esperamos poder ayudar a la mayoría de la gente que tiene dificultades para... La inmensa mayoría que tiene dificultades para pagar al alquiler que lo pueda pagar. También actuamos en rehabilitación que es pura política social accesibilidad eficiencia energética conservación de las viviendas y por supuesto en Aragón nadie se queda en la calle es que en Aragón no podemos evitar los desahucios es imposible que haya una demanda de desahucio pero sí que conseguimos que como consecuencia de un lanzamiento nadie se queda en la calle todas las personas que en Aragón sufren esa lacra al final reciben una alternativa habitacional y esta es una obligación moral de cualquier gobierno de izquierda cuidar a su gente e impedir que nadie de verdad ninguna familia pierda ese derecho básico ese derecho previo a cualquier otro que es el derecho a una vivienda digna volveremos a invitar para hablar de despoblación y de esas directrices que dentro de nada tienen que estar ya en la calle sobre la misa en el mes de octubre estará aprobada la directriz tendrá reflejo presupuestario y empezaremos a trabajar no hay varitas mágicas son muchas décadas arrastramos todavía los problemas del éxodo rural de mediados del siglo pasado pero al menos estamos trabajando espero que todo el mundo entienda que tenemos que trabajar todas las administraciones todos los agentes sociales juntos en la misma dirección y con una estrategia y esa estrategia va a ser la directriz de política demográfica y contra la despoblación para que deje de convertirse en un karma más de los aragoneses y sea una realidad luchar contra ese gran problema como es la de despoblación en esta comunidad somos pocos mayores y vivimos muy dispersos quiero hablar también de turismo y sobre todo lo que significa la recuperación de la vuelta ciclista a Aragón ya muchos años sin verla discurrir por las carreteras aragonesas ya la tenemos ya la tenemos encima después de 12 años y lo complicado era conseguir que volviera a rodar recuperarla se ha hecho un muy buen trabajo desde el gobierno en el área de turismo y por supuesto la dirección general de deportes un gran trabajo con la aceleración aragonesa de ciclismo que son quienes están de verdad empujando pedaleando muy fuerte para conseguirlo la colaboración la suma hemos conseguido la semana pasada tuvimos la confirmación oficial que la unión ciclista internacional ya ha hecho público ya es oficial ya está en el calendario que el 11, 12, 13 de mayo del año que viene la vuelta ciclista a España a Aragón después de 12 años vuelve, vuelve, vuelve a Aragón ahora queda muchísimo trabajo por hacer evidentemente hombre es un elemento de promoción fundamental pero me imagino que como se suele decir habrá que ponerlas también claro evidentemente ahora de lo que se trata es de que este proyecto se entienda que no solo es del gobierno de la federación no, no este proyecto tiene que ser de todos entendemos que es un proyecto ilusionante así lo estoy viendo en los últimos días es un proyecto que ilusiona muchísimo a la gente y el resto de instituciones ayuntamientos diputaciones empresas tendrán que sumarse a este proyecto entre todos tendremos que sacarlo adelante y eso será muy importante desde el punto de vista deportivo sin duda desde el punto de vista colectivo es muy importante necesitamos proyectos ilusionantes los aragoneses este es uno pero sobre todo va a ser importantísimo desde el punto de vista turístico va a ser un escaparate va a ser un acto de promoción turística de aragón en todo el mundo importantísimo pero sobre todo quiero destacar eso la idea de que este es un proyecto común ilusionante que vamos a conseguir entre todos hacerlo realidad una última cuestión hablando de escaparate hacia afuera las fiestas del pilar también lo son hay anunciado una huelga de tranvía posiblemente pueda haber una de autobuses en nada se procede a votación habrá huelga de taxis también en protesta por esas aplicaciones de alquiler de vehículos con conductor de autobuses y tranvías no puedo hacer nada es competencia del ayuntamiento en cuanto a los taxis yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo desde el departamento para evitar el intrusismo que suponen las VTC los vehículos con conductor ya estamos trabajando en un decreto ley es para aprobarlo en unas semanas para evitar la especulación evitar que las autorizaciones VTC puedan transmitirse antes de que transcurran dos años desde el otorgamiento evitar un gran problema que es que se incumple la prohibición legal de prestar más de un 20% de servicio en la comunidad fuera de la comunidad de la autorización para eso vamos a crear un registro electrónico hemos rebajado la proporción entre taxis VTC que había en Aragón desde la Expo desde el 98 hemos aprobado ya el distintivo que tienen que llevar las VTC ya hemos hablado con el ayuntamiento ha habido ya reuniones para en las fiestas del Pilar coordinarnos evitar el desembarco de VTC durante las fiestas del Pilar ya hemos hablado con el ayuntamiento para coordinar las labores de inspección estamos trabajando en una proposición de ley del taxi que se presenta en las cortes estamos trabajando con el sector para mejorar ese texto y llegar a un punto de encuentro es decir yo creo Pablo que estamos haciendo todo lo posible desde el gobierno de Aragón en el ámbito de nuestras competencias para defender el sector del taxi frente al intrusismo de las VTC y creo sinceramente que no hay motivos para la huelga ahora bien dicho esto la huelga es un derecho fundamental importantísimo y siempre lo respetaré pero yo creo que no hay motivos que en el caso de Aragón desde el gobierno estamos haciendo absolutamente todo lo que está en nuestra mano José Luis Oro muchas gracias por haber charlado sobre la actualidad y las cosas que nos interesan también buenos días gracias gracias